Yo no soy esa que tú te imaginas Tú te creías la paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo esa niña Sí, no, esa no soy yo No podrás presumir jamás de haber jugado Con la verdad, con el amor de los demás Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda Frente a una borrasca, luchando entre hojas Encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo Pero si buscas tan solo aventuras Amigo, pon guardia a toda tu casa Yo no soy esa que pierde esperanzas Piénsalo ya, no, yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdonas Esa niña, sí, no, esa no soy yo 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 Esa niña, sí, no soy yo Esa niña, sí, no soy yo Esa niña, sí, no soy yo